Mi vida no es la misma si no estás aquí La envidia de la gente te ha alejado de mí Es muy duro para mí, ya no puedo resistir Yo jamás te hice daño y me gritas que te engaño porque me he tratado así Karen, si no estás conmigo, me siento solo y vacío Te necesito conmigo, me siento perdido y yo no sé Karen, si no estás conmigo, me siento solo y vacío Te necesito conmigo, me siento perdido Es que te quedo conmigo pa' toda la vida, mi alma está herida solo pienso en ti Algo bonito pa' qué destruir, la gente tan loca no deja vivir Ya no quiero fingir, prefiero morir, si no estás conmigo para qué vivir Y verte con otro me hará mi dufrir y mi corazón no lo podrá resistir Yo no sé, Karen, si no estás conmigo, me siento solo y vacío Te necesito conmigo, me siento solo y vacío Te necesito conmigo, me siento perdido Y dice así que segura Danny Paz, el que está de moda El que está de moda Y Anka, Lucana, Urlan Music Dani Paz, Connie Lobby Ey, Harold, dile cómo hacemos un hit From Bolivia, Lucas, From the Ink La fronquilla